Señores, los números y las cifras engañosas y mentirosas del gobierno son estos, los oficiales, a los que yo no les creo pero ni un poquito. 58.526 casos dicen confirmados en una chocolateada infausta de pruebas rápidas que prácticamente no sirven para nada en esta circunstancia. La realidad es que el gobierno ha fallado porque tendría que haber comprado millones de pruebas moleculares que no dejan atisbo de duda. Pero esto debe ser el triple o el cuádruple. Pero así y todo, reitero, con estas cifras mentirosas y bobas se toman decisiones tontas. Miren la realidad internacional, este es en la cantidad de casos. Esa flecha hacia arriba es del Perú. Abajo está Argentina, abajo está Colombia, Chile, México, Ecuador que sube y comienza a caer. Los demás tienen números muy bajos como Colombia, como Argentina, como Chile, porque en Colombia el presidente Duque compró las pruebas moleculares. Fue el presidente de Colombia. Él mismo se encargó de decirle ya, tiro la plata. El dólar colombiano vale igual que el dólar peruano. El dólar es dólar en el mundo. Y Duque hizo lo que tenía que hacer y así y todo, siguen en cuarentena. Pero Colombia le está ganando y bien al coronavirus. En Argentina, miren a Chile, al odiado Piñera por los caviares. Ese ejecutivo sabe. Antipático, chileno maldito, valga la redundancia, pero ha sido una bendición para su país. Miren a Chile, México, Ecuador. Y miren a Perú. Esta información, este gráfico es internacional. Es de data de la Comunidad Económica Europea. ¿Ya? Data mundial. Esta data la tiene France Press, United Press, la tiene Deutsche Welle, la tiene ANSA. Las principales agencias de noticias del mundo tienen esto. Esto no está hecho acá. Como no está hecho acá, la velocidad del brote. Esa es la cantidad, esa es la velocidad. Este es el velocímetro de la desgracia del Perú. En el velocímetro también nos damos cuenta, por favor, el otro gráfico. Este gráfico. Miren a Argentina, miren a Colombia, miren a Perú. El país más veloz del mundo en la propagación con las pruebas mentirosas. Mentirosas, con el presidente minteroso y con el ministro mentiroso. Porque a estas alturas no han llegado las pruebas moleculares. Y el presidente dijo que a estas alturas teníamos entre 12 y 15 mil pruebas moleculares al día. Entonces, cuando una persona oculta la verdad y la tergiversa y la manipula, ya quiere decir que está mintiendo. Esa es la realidad del Perú. Y para que le quede más claro, este gráfico de Manuel Luis Vidobro, amigo de la casa y colaborador a Doloren, está clarito. En azul y amarillo. Ya no hay nada que discutir. Miren. Comparen a Perú, no es cierto, y miren la data para que lo entiendan. Perú tiene 58 mil 526 infectados. ¿Ya? 1.775 por habitante. ¿Por qué? Porque Brasil tiene 639. Porque Brasil tiene 20 veces más habitantes que Perú. Estamos re mal. Y como es obvio, porque ustedes lo están viendo, hay cantidad de gente que se está muriendo sin que le hayan hecho ninguna prueba por coronavirus. Y los están enterrando a la mala. En el Callao hay contenedores con muertos. En el Callao, contenedores con muertos. En el gobierno regional, contenedores, cuando menos 3. Y miren lo que ha pasado en el hospital Oaisa y eso pasa en todo el Perú. Gente que llegó al hospital, eso sí, tienen el certificado de función. De repente por neumonía es coronavirus. Y la gente que se está muriendo en los cerros del Perú, porque otro error garrafal del gobierno, es haber dado la cuarentena hacia lo bruto. Cuando debieron haber hecho en 72 horas, regresa a tu casa, se cierra la frontera, regresa al Perú, vete del Perú. Eso no lo hicieron. ¡Bum! A la mala. Y por esas 72 horas, si quieren 48, en donde la gente tenía que regresar a su sitio, ahora la gente que se reacomoda a la mala, lleve el coronavirus a provincia. Dicho esto, para colmo el supremo gobierno, tiene la ministra de Trabajo que ha dicho, gorditos, o sea, obesos, hipertensos, mayores de edad y diabéticos, mejor que no trabajen. Y si trabajan, se la juegan, de tal manera que el ministro de la injusticia, el que hace poco o nada por los penales, y se le está muriendo la gente de los penales, ese ministro no tendría que ser ministro. Ariela Luna, la señora que ha fracasado repartiendo el bono, no tendría que ser ministro, porque es mayor, bastante mayor, y es obesa. Y no le estoy faltando el respeto a nadie, porque yo tengo mamá. ¿Ya? Y yo también he sido gordo gran parte de mi vida. La señora ministra, Fabiola Muñoz, es obesa. No le estoy faltando el respeto, repito, yo me tengo que operar el estómago para dejar de ser gordo. Y el señor Martos es adulto mayor. Y al ministro de Agricultura le ha dado coronavirus. O sea, y el ministro de Agricultura ha despachado con el presidente. Jorge Montenegro ha despachado con un montón de gente. Y el presidente cuando despacha con ellos, no tiene tapabocas. Y le ha dado esto a Boris Johnson, y le ha dado esto a Trudeau, Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, Trudeau, primer ministro de Canadá. Esto le ha dado al príncipe Carlos. Esto le ha dado al Marqués Grignón en España y murió. Esto le ha dado a Sanz, a Lorenzo Sanz, el expresidente generalmente millonario, y se ha muerto. Pep Guardiola, todo el mundo sabe quién es Pep Guardiola, multimillonario. Pep Guardiola debe tener, no sé, 200 millones de dólares en el banco. Y se le ha muerto la mamá. Estoy hablando de Europa, de Canadá. En Italia le ha dado a Dybala, al 10 de la Juventus, y le ha vuelto a dar al príncipe Alberto de Mónaco. O sea, ¿qué parte no entienden? En el Perú va a ser mucho peor, porque el gobierno todo lo ha hecho mal. No lo ha hecho regular. No estoy criticando a la loca, con fundamento, con cerebro. Y yo no me indigno, a mí me da cólera la incompetencia de Vizcarra y que todos los medios mermeleros lo quieran aplaudir. Miren qué van a hacer ahora con los ministros. Dios no quiere que hayan más contagiados. Se te puede morir alguien, Vizcarra, de tus propios ministros. A ver, cuando le pase algo a esos ministros, ¿van a ir a Barabochico a hacer la cola o no? ¿Van a ir a Loaiza a hacer la cola? ¿Para que en la cola estén ellos al costado del muerto en el piso? Miren la nota. El coronavirus se ha colado entre las máximas autoridades del gobierno. El Consejo de Ministros está conformado por el presidente y sus 18 ministros. Uno de ellos, el de Agricultura Jorge Montenegro, que a sus 54 años se ha contagiado del COVID-19. Así lo informó este comunicado emitido por el Ministerio de Agricultura. Según el documento desde el miércoles 6 de mayo que conoció el resultado, el ministro se mantiene aislado. Sin embargo, no precisan dónde se habría contagiado ni a quienes podría haber infectado. Solo en mayo el ministro ha tenido más de una actividad pública y de gobierno. Un día antes de recibir el diagnóstico de su prueba, Montenegro estuvo con el presidente, el premier Vicente Ceballos, y cinco ministros más en el puesto de comando de la Fuerza Aérea, donde coordinaban estrategias para la reanudación de actividades económicas. Un día antes, el 4 de mayo, se reunió con el premier Vicente Ceballos, la ministra de Economía María Antonieta Alba y el presidente Vizcarra. Fue durante una videoconferencia con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Álvaro Paz de la Barra. En esa ocasión, Montenegro estuvo sentado entre el premier y una asesora. El sábado 2 de mayo, según figura en la página oficial del Ministerio de Agricultura, el ministro Montenegro estuvo en el mercado San Felipe de Surquillo. En esta actividad pública se realizaron 631 pruebas rápidas a comerciantes. 261 salieron positivos por coronavirus. Fue un operativo inopinado en el que estuvo acompañado del ministro de Salud, Víctor Zamora, y ese mismo día, por la tarde, participó del mensaje presidencial. Estuvo sentado entre el ministro de Educación Martín Benavides y la ministra de la Producción Silvia Cáceres. El primero de mayo, en pleno Día del Trabajador, estuvo presente en la instalación del mercado itinerante en el estadio de Sporting Cristal. Ahí tuvo contacto con comerciantes que vendían alimentos en reemplazo del clausurado mercado de Caquetá. Estas son todas las actividades públicas en las que participó el ministro Jorge Montenegro solo en el mes de mayo. En todas estas se vio una intención de respetar los protocolos de seguridad y salubridad para evitar contagios. ¿Es esta una forma segura y que se respeta más allá de lo que vemos en cámaras? Podemos afirmar que no. Esta foto la publicó el ingeniero geoespacial peruano Raji Yaser Barjum. Lo invitaron a una reunión del Ejecutivo el 5 de mayo debido a su teoría del martillazo que busca explicar cómo las medidas restrictivas, dependiendo de su contundencia, pueden ayudar a aplanar la curva de contagios. Su ubicación en la mesa fue al costado del ministro de Agricultura. Ese mismo día, a la 1 y 37 de la tarde, subió a sus redes sociales un selfie con el presidente. Esto muestra que cuando se apaga la cámara, el metro de distancia pasa a segundo plano. Lo real es que el ministro ya tiene el coronavirus por la prueba realizada ayer. Sin embargo, hay muchas preguntas en el aire. ¿Fue un caso asintomático? De no ser así, ¿estuvo en reuniones públicas pese a tener los síntomas? ¿Qué tipos de pruebas le hicieron y si ya aplicaron lo mismo a todos los que estuvieron con él en los últimos días? Con sus 54 años, el ministro está a 6 de ser parte de la población vulnerable. Es a esta población cuya vida corre más riesgo en caso de infectarse, que el gobierno apunta a mantener en cuarentena. La ministra de Trabajo Silvia Cáceres aseguró que las personas con obesidad, las mayores de 60 años y las que tienen enfermedades preexistentes como diabetes o asma, no podrán retornar a su trabajo hasta que se elimine totalmente a la pandemia. Claramente no, porque están consideradas como personas con factores de riesgo y su exposición al virus o al contagio del mismo, lo que hace es poner en peligro su vida misma. ¿Qué pasará con los ministros que están en ese grupo? Son siete los que tienen más de 60 años y dos en que es evidente un grado de obesidad. Sin embargo, en su caso, según Silvia Cáceres, podrán seguir trabajando si así lo desean. Son casos de funcionarios públicos en los que voluntariamente están sirviendo al país, aún sabiendo que están expuestos a riesgo, cosa que tiene particular valor, particular reconocimiento. Lo que no ha aclarado aún la ministra es qué pasará con estos trabajadores que deberán quedarse en sus hogares. En el Poder Judicial, por ejemplo, han determinado, según sus protocolos aprobados, que se les facilitará el trabajo remoto desde casa. Otra opción es la licencia con goce de haber. Las medidas se aplicarán para que mucha gente vuelva a laborar, pero con la seguridad de que no se contagien mientras lo hacen. ¿Con uno de sus ministros infectados, podrá el Ejecutivo garantizar la integridad de quienes están próximos a volver a laborar? A ver, yo asumo que en Perú 21 no va a sacar y decir que se querían inmunes, porque cuando uno se vuelve un miserable, se burla de la desgracia ajena en la peor circunstancia. Como cuando Perú 21 se burló de los congresistas, porque como son congresistas hay que odiarlos, les dio coronavirus. Como cuando muere Ushnauwa, no pone nada pues en la República, porque es fujimorista, está bien que se muera. Entonces, ¿qué van a decir ahora? ¿Qué pasa si mañana tiene Vizcarra coronavirus? Dios no quiera, ¿qué pasa si le pasa algo? Vale la redundancia a las ministras gorditas que tenemos. ¿Quién no tiene una mamá gordita? El comercio pone, gremios piden que la restricción por la obesidad se revise. Digamos que no es el más talentoso ni lúcido del Perú, PJJ, Garrido. ¿Tiene sentido los gremios? O sea, ¿hay gremios de gordos? O sea, ¿los gremios dicen mi gerente gordo? No, no es que los gremios. Es cierto, tienen que aprender a escribir. A mí me enseñó a escribir para un periódico sondag, ¿no? No es los gremios, es el sentido común. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.